¿Qué están haciendo con el bendito juego, por Dios? Apuntó la ventana acá Opa Mataron a Echo, ¿Qué hace? Echo Viste donde se metió, aparte de Echo Echo capaz que estaba en la parte de la... No, no, estaba en el pasillo principal estaba Echo Puse el escudo y se quedó ahí, en el medio ¿Puedo ver que es tonto? Poco ¿Tú distinto? No me gusta quedarme en Echo, en el punto, por Dios Vienen a la punta de la puerta de acá. Ahí tía. Se me desconfiguró el mouse. La puta madre. ¿En dónde? En la pared. Te veo sin arma. WTF Está en la pared. ¿Cómo en la pared? No sé. ¿Cómo que está en la pared? Está del otro lado de la pared. Al final del patio, la pared. No llegó a activar. Mentira. Explotó y no la mató. Mentira que no la mató. La dejó tirada en el piso. Que falso. Que falso. En la cabeza se lo tiré. Ahí. Ahí. Ahí va uno. Ahí el termito. Que nos llaman a la cama. Qué falso. Qué falso. Qué es este juego. Por favor. Es muy falso. Mira ahí murió. Bien. No saques el pulso. No saques el pulso. Sabes que está ahí. Está ahí. Infeliz. No. No va bien. Por la derecha. Como falta valquiria acá eh. a ver si tiene que entrar. Tiene 29 segundos. Por la derecha. Nivel 91. ¿Tenés el pulso mi amor? ¿Tenés el pulso? 15 segundos Basta a la derecha 10 segundos y fuera ¿Qué derecha? ¡No! ¡No! ¡Qué estúpido! Por no usar, mira Yo no te puedo creer Jajajaja ¿Y por dónde entró el termite? Había roto ¿En la trompilla? No Del otro lado, ¿viste donde él apuntó que lo mató? Bueno, hacia atrás había roto en ventana Bueno Bueno, todo nos puede pasar ¿Por qué tan así? La violencia Dale Dale A mí sí me echó No, no lo voy a echar Empezando yo no voté para expulsarte O sea, empezó a ver Yo le di pa joder No sabía que todo el mundo le iba a dar pa joder No Te apuñalamos pa joder No ¿Qué están abajo? Sí ¿Está abajo? Creo que está en el agua ¿Sí? No ¡Ah sí! 10 segundos 5 segundos El baño está cerrado El baño está cerrado El baño está cerrado Están miras Donde estaba Tachanka Donde estaba Tachanka Esta miras Donde estaba Tachanka Donde estaba Tachanka ¡Ah! ¡Rompieron ahí! ¡Mierda! ¡Está en la ventana enemiga! ¿Querés que hagas contigo? Estoy contigo ¡Ah! Tiene... Tiene la porquería esta... Pará que tiro fuego... ¡No! ¡No! ¡Cabeira! 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 ¿Dónde? ¡Está acá! ¿Dónde está? ¡Está ahí! ¡Cabeira está acá! ¡La acabo de ver! ¡No te metas con mi amigo! ¡Yo sabía! ¡La vi aparte! ¡A la Zoretta! ¡Inmunda! ¡Rata! ¡Tiro humo y... le damos! ¡Aca! ¡Ahí dale! ¡Estoy sin munición! ¡Lanzo granada flash! ¡Yo estoy a 20! ¡Si quieres me la juego! ¡Para! ¡Está por allá! ¡Está! ¡Vino de allá el disparo! ¡Una tienda por otra buena! ¡Ah! ¡Está acá atrás! ¡Está acá atrás! ¡Está acá atrás! ¡Aca! ¿Atrás de dónde? ¡Por acá está! ¡Por acá está! ¡De ahí vino el drone! ¡Ya! ¡Y este tarado todavía me tira una granada! ¡Aca! ¡Dale! 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 ¿Cómo el rehén ya no está seguro? ¡Ah! Pues lo llevaron a matar! ¡Bien! 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 ¡Que lo padeo! ¡A! ¡Mira! estaba del otro lado, claro, yo tiré el fuego del otro lado ni se movió se quedó quietito como buri cagado dijo a la mierda, acá me cagan a tiro como te salvé de la cabera yo la había visto y tenía justo la ballesta y cuando volví, cambié la ballesta, no la vi más dije, tipo película de terror dije, oh oh estamos jodidos en el mismo lado vamos a ver preparando cámara activa y funcionando activando cámara asegurando el suelo me queda, ah no, me queda una cámara son tres cámaras que tiene valquiria nomás no, shit faltan cinco segundos lugar del rehén en peligro el enemigo ha encontrado al rehén cámara colombia a bara se está entra în barul principal Joe Yo aquí me la podría jugar. No, en principio no, en principio estoy cuidando yo acá arriba. Pero rompieron la puerta por eso. Si, si, sabés. Está por acá. Mirá, vienen por acá. No, por sacar el C4. ¿Dónde estaba? Terraza de café, donde está el café. Ahí donde estás. Ahí está. Estaba retocadiño. ¡No! Tendría que haberle... Si no los mataba de una, le tendría que haberme ido a la mierda. Soy tremendo, Gil. Está de arriba. Sí, están acá. Recargando. Trepado. Demoraron como mucho en rescatar al Ren. Se toman su tiempito, eh. Bien. Uno está acá... Está arriba. Hay uno que ahí está arriba. Sí, Dokaevi. Está Dokaevi. ¿Qué hace manejando el drone en plena escalera, por el amor de Dios? No sé qué le va. Váyanse para el punto. Váyanse para el punto. La madre. Para peor no sabemos quién es. ¿Cómo así se trampillaron? No, no. Si la trampilla está cerrada. Queda una sola. Queda una sola. Queda una sola. Queda una sola. Por eso. Enváyanse. Yo tengo una cámara en la puerta principal. Enváyanse. Equipo atacante eliminado. Misión completada. ¿Cómo no maté al puse vos? ¿Qué matiste? ¡Oh! Lo partió. Ah, era el sniper. Claro. ¿No ganamos todavía? No. Y bueno, vamos con capito otra vez. No me estreso. Capito. Pasivo con capito yo. Ah. No puedo también. Ah, con touch. Nos faltaba touch. Es verdad. Ah, pero podemos bajar con la trampilla. De última. Última opción bajamos con la trampilla. Deben localizar al reel. No, la trampilla te espera, jodido. El localizado. ¡Ah! Me rompí el drone antes de marcar. Jodito. No me gusta esta parte, ¿sabías? Ah, no está en tren allá. Está... No, no. Está acá. Está al lado. Estación en 5 segundos. Tremendo drone, hijo. Rehén localizado. ¿Dónde está la cámara? No veo nada, boludo. Ashes. Pueba,了. настроo a huevo, ¿no? Sí. Así te iba Valentine, querida. Está bien. ojo que hay que dejó la clima mucho más la cabera está por acá tendría que ponerla a Claymore tendría que ponerla a Claymore acá la cabera está por acá la zorra inmunda está acá, no, no para, para acá no, no, no era acá, ¿veira? si ah, acá hay uno, ahí hay uno, murió nuestro compañero y había uno para allá solo queda un enemigo solo queda un enemigo no 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 está en el barrio bueno bueno me gustó like me suscribo pim pam pum corso ¡Gracias!